al Barcelona, que también ganó con la mínima y también ganó con rotaciones. Claro, la diferencia fue un golazo de tijera de Joao Félix, ¿verdad? Que también marcó ante el Atlético de Madrid en aquel partido. Y un buen atajadón de Ter Stegen. Por ahí, por ahí anduvo el partido. Ah, no, querido Moy. Déjame te leo las declaraciones de Xavi con respecto a este resultado, estos tres puntos. Todos sabíamos que veníamos a sufrir. El Cádiz es un equipo ordenado, agresivo, ha mejorado en la presión tras pérdida. El equipo ha hecho un partido serio, profesional. Queríamos ganar para meter presión al Real Madrid. Al final, hemos sufrido, pero son tres puntos importantes. Sí, sí, sí. Tres puntos que el Barça, y más sabiendo lo que había hecho el Real Madrid, ¿no? Que había ganado en Mallorca y que el Barça estaba obligado a ganar. Y, lógicamente, el Barça llegará al Bernabéu con ocho puntos de diferencia en contra. Y sabe que si quiere que haya vida de liga en las últimas jornadas, va a tener que volver a ganar en el Santiago Bernabéu. Algo que Xavi ya conoce. En ese sentido, el partido en Cádiz, pues lo he esperado. Yo creo que el Barça tuvo una primera parte con una muy, muy buena actitud. Una segunda parte en la que conocedores del poco poder ofensivo del Cádiz vivieron más o menos de rentas. Una renta muy justita que, evidentemente, tenía abierto el partido, básicamente, por lo ajustado del marcador. Es cierto que Ter Stegen hizo una parada sensacional, hizo una palomita fácil para él, porque el balón iba muy centrado. Y es más espectacular que efectiva la intervención. Pero también es cierto que si esa la valoramos como opción de gol clara, el Barça pudo haber sentenciado mucho antes el partido. Al final, tres puntos con un equipo plagado de suplentes. Buenas sensaciones las que sigue dejando el Barça, que va creciendo en este tramo fin de temporada. No le va a dar para nada, pero al menos el equipo sigue compitiendo y lejos de casa sigue imbatido. Pero, ¿cómo no que no le va a dar para nada? ¿Tú te imaginas que...? Imbatido no, invicto. Imbatido no porque le ha marcado goles. Invicto es que el Barça no ha perdido ningún partido lejos de casa en Liga en esta temporada. Pero si este Barcelona llega a ganar el Clásico, Rodrigo, y a ti te pongo este escenario, si este Barcelona llega a ganar el Clásico... Qué disgusto te llevarías tú, Carolina. No, no, no. Descuenta tres puntos y, por supuesto, que todavía va a tener chance al título. Y podría ser un desenlace de esos de la época de antaño entre los dos equipos de mayor rivalidad en el fútbol español. A ver, Rodri, confirmaron después de esta victoria ante Cádiz que algo ha cambiado. Porque si nos dicen hace unos meses que el Barcelona iba a poder resolver un partido así, con los que no son los titulares habituales, no nos los hubiésemos creído. Cierto, cierto. O sea, el Barça ha mejorado, eso está claro. Ahí está que han espabilado y ahora se han dedicado a jugar, cosa que durante la primera parte de la temporada no sé a qué se dedicaron, porque, vamos, el equipo daba bastante pena verlo. Pero hay brotes verdes, eso es una realidad. Creo que el aviso de Xavi fue importante porque es el punto de inflexión que igual necesitaban estos jugadores para espabilar, porque hay muchos de ellos que antes y después de ese aviso público de Xavi han cambiado y parecen otros jugadores. Supongo que será porque ha cambiado el foco del entrenador pasado a ellos y dirían, oye, que es que si nos espabilamos igual hay que cambiar de aire y si no queremos irnos del club, ¿no? No sé, bueno, son opciones y teorías que hay por ahí, pero sí que es cierto que el Barça ha mejorado y es una realidad y que ahora partidos que igual antes se la atragantaban y que empataban o perdían, pues ahora los ganan. Y esa inercia ganadora creo que es importante para los de Xavi para mantener una base interesante, fiable, a partir de la cual crecer. Pero es que al final, claro, no deja de ser una vuelta a lo que era el Barça de la temporada anterior, que era muy bueno en defensa, donde costaba muchísimo marcar goles y que luego con dos o tres cositas arriba y sobre todo mucha efectividad pegada consiguieron un título de Liga, merecido porque fueron los mejores durante todo el año. Pero bueno, es lo mismo que criticaban Moisés Llorens y sus amigos en su día de Real Madrid, que no les valía la pegada y que había que jugar mejor. Pues entonces es ahora lo que volvemos otra vez al Barça de la temporada pasada. El hecho de que, vale, está muy bien que consigan resultados mejores que el principio de Liga, pero tienen que mejorar más porque es el Barça. Y si no, el ADN Barça y toda esta teoría de que el Barça tiene que jugar bonito, pues se les cae. Es que tú hablas del ADN Barça y no tienes ni idea de lo que es el ADN Barça. Pero bueno, dejémoslo a un lado. Y luego déjame que te diga otra cosa. La posesión, el tiquitaca, el control del balón, presionar... Va más allá de eso, Carolina. Va más allá de eso. Pero bueno. No, no, no tendría tiempo. Explícamelo porque igual no tengo ni idea de qué será el ADN Barça. No, no tendría tiempo. Y no quiero perderlo. Escúchame, yo creo que el Barça juega mejor que el año pasado. Este Barça a día de hoy juega mejor que el del año pasado. Es decir, a nivel de resultados, a nivel de resultados, bueno, el equipo tuvo una racha que estuvo desde septiembre hasta no recuerdo cuándo porque ya me perdí. Enganchó nueve o diez partidos ganando siempre por un gol de diferencia. Pero es cierto que hay un momento que después de la derrota ante el Villarreal en casa, recordemos que el Barça fuera del estadio olímpico no ha perdido aún, en casa ha perdido tres partidos, es verdad, y eso le ha condenado, eso y otras cosas que hemos visto a lo largo del curso, pues lógicamente le juegan en contra al Barça o le han jugado en contra al Barça. Que con eso no quiero decir que el Madrid no sea o no vaya a ser justo merecedor campeón de liga, ni muchísimo menos, porque el Madrid ha sido el equipo más regular de todos. Y eso no se puede discutir. El Madrid también en muchos partidos se ha abonado al unocerismo, también, también se ha abonado al unocerismo en muchos partidos. Pero, dicho eso, yo creo que el Barça de antes al Barça de ahora, este Barça juega mucho mejor, bueno, mucho mejor, juega mucho más vistoso. Yo creo que eso es de agradecer, básicamente por un cambio de actitud que llegó, ¿os acordáis de la famosa barbacoa en casa de Lewandowski, aquí en Gavamar? Sí, 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 sí. Ahí fue donde a nivel grupal se dio una vuelta de tuerca al tema. Eso, más el conocimiento de que Xavi no iba a seguir, Xavi dice, y la plantilla dice que es casualidad, lo que no es casualidad es que en aquella reunión del equipo en la casa de Robert Lewandowski, ahí cambió la mentalidad y, sobre todo, cambió la dinámica de grupo para el equipo de Xavi Hernández. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y ese anuncio de Xavi fue un ultimátum, un ultimátum y los que trabajan con él deben saber y apreciar lo que les ha dado el técnico y lo que puede seguir dándoles. Imagínense este equipo todavía con chances matemáticos en la liga, pero con una posibilidad tan real de meterse en semifinales de la Liga de Campeones, verse en Wembley Stadium el próximo mes de junio. Esto está allí, ahí, en la bandejita para el Barcelona. Moy, hubo prueba de prensa hoy de Xavi, hubo varios nombres propios, ¿verdad? ¿Qué rescatas de lo más importante que dijo Xavi de cara al partido de este martes? Bueno, pues que evidentemente están todos muy ilusionados con poder meterse en semifinales, que saben que no va a ser nada sencillo, que va a ser complicado, que la aparición de Arraf, el exfutbolista del Inter de Milán y del Real Madrid, que no pudo participar en el partido de la semana pasada en París al estar sancionado, pues lógicamente le va a dar otro calibre al partido, que espera lógicamente que haya un muy buen ambiente. Xavi va a tener que calmar sobre todo el ímpetu de la grada, porque cuando el Barça tiene este tipo de partidos, acostumbra entrar sobre todo la grada muy sobreexcitada, y eso luego se acaba pagando. Xavi entiende que llegar a semifinales a nivel colectivo, después de donde viene el equipo hasta ahora sería un éxito, más que nada porque él sigue diciendo y sigue explicando que este es un grupo en formación, yo estoy muy de acuerdo con él, tiene jugadores veteranos, pero es verdad que es un proyecto en formación, que le empiezan a llegar los resultados, que eso es lo que realmente agrada, gusta y calma a la afición, y luego deja que te diga otra cosa, el Barça si se mete en semifinales ganaría 12 millones extras, porque a nivel presupuestario el club tiene proyectado hasta cuartos de final, es decir, estando en cuartos de final al club ya le encaja la parte del presupuesto ideada para estar en la Champions League. Todo lo que venga a partir de ahora, si el Barça es capaz mañana de eliminar al PSG, todo va a ser un extra, y por jugar a semifinales el club ya tendría 12 millones de euros, que a nivel general o a nivel de entidad, pues son evidentemente un chorro de agua importante para una planta que quiere crecer pero que no puede. Ahí está, mira, está poético, terminó el hombre. Rodri, ¿qué más podemos decir de qué habría que cambiar pensando en el PSG y lo que trae además el equipo de Luis Enrique? Bueno, primero que sigan regando la planta, no vaya a ser que se acabe convirtiendo en un cactus, que se quede en medio del desierto. Y lo segundo... Otro poeta. Poeta de pacotilla, ahí lo tienes. No, para hacer... Sí, sí, sí. Ya estás con el violín, con el piano... Y con la guitarrita, y con la guitarrita. Pura música, pura música. Y con tu nuevo álbum, ADN Basa. Sí, no, 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 Ardagulo a power si quieres. Por cierto, otro muy buen partido de Ardagulo el otro día. Cómo me gustó. En el banquillo... Luego contaremos cositas de Ardagulo. En el banquillo. ¿Cómo calienta ese chaval? Cómo calienta el banquillo. Es magnífico. De arte. De arte. De arte. Dejando obviamente... Por cierto, escúchame una cosa. Avisa, avisa que el Leganés puede subir. Y está cerca de Madrid, que a lo mejor le conviene ir a Leganés o a Getafe. Pero es que también se aburrida más. ¿Sabes dónde no va a ir? Sí, sí. No, porque no lo quieren. Eso ya te lo digo yo. Y mira que lo habéis intentado. Pero al Barça no va a ir. No, no, no. Así que... Escúchame una cosa. No hace falta que venga. Para Aguador y hay otros. Porque mira que Ardita Buller. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste esa Turquía? Supercrack, 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 supercrack. ¡Venga, Ardita! Que fuiste con deca de maleta y volviste los dos. Maleta es el que produce hoy. Un respeto, ¿eh? Maleta es el que produce. Sí, buena gente. Sí, sí. Maleta es el que produce. Y volviste los dos de Turquía en la ovega. Tapaditos. Así de fin. No, no. El ridículo ha hecho el Madrid pagando una comisión para un niño que es lo único que es calentarse. No, no, no. Escúchame. El ridículo que hizo el Barça que viajó con ese día. Dile, dile Ardita, dile Ardita, dile Ardita que Leganés es chapó, chapó, Leganés, que no hay playa, ¿eh? Pero que es chapó. Bueno, por cierto, un abrazo enorme a toda la gente de Leganés que no tiene la culpa de que... Venga al populismo, venga al populismo. Eh, eh. Parte del altavoz mediático populista. Eh, no, no copies, no copies. Ten personalidad, no copies. Eh, Leganés, Leganés. Y Getafe. Mira, esa es pura estrategia. Rodri, es pura táctica de Moisés que no quiere que hables del Paris Saint-Germain, de Mbappé, de León Márquez, y de lo que trae la Montjuic. Si por mí ya puede hablar de lo que quiere. Está claro, porque esa película ya se la sabe, y sabe que el Paris Saint-Germain de Blanco, y sobre todo un tal Mbappé de Blanco en el Camp Nou, o en este caso Monjuic... Yo pensaba que Mbappé ya juega en el Madrid, como tú dijiste el año pasado. Ah, vale, vale, vale. Va a jugar, tranquilo, va a jugar. No, bueno, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Donde tampoco va a jugar... No lo tiene tampoco. No lo quiere, 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 no lo quiere. Estamos igual de presupuesto que el Cijón, estamos igual de presupuesto que el Cijón. Claro, claro. Ah, mira, ahora bajas un... No, dos, 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 porque el Sporting es de segunda Mbappé. Bueno, esta es la altura de miras que tienes, Moisés. Qué flojito eres, qué mal te defiendes, Rodrigo Faez. Dime, dime. No, 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 no. Venga, Ardita, cuéntale, Ardita, cuéntale, Ardita, cuéntale, Ardita, cuéntale, Ardita. Cuéntale, Ardita, cuéntale, Ardita, me interesa mucho Ardita, venga, Ardita. Bueno, pues nada. ¿Podemos mutear a Moisés, señor Maleta? Sí, cóntale. Arranca, Rodri. No, el Paris Saint-Germain tiene un equipazo, está claro. Y sobre todo tiene un centro del campo que está en aumento y que ha mejorado muchísimo como con Vitinha, que creo que es un jugador que comparamos cómo estaba a principio de temporada, cómo está ahora y que ha crecido, increíble. Y veremos cómo mañana pueda desarrollar y confirmar todas estas buenas sensaciones. Y es un equipo que está condicionado, obviamente, por Arraf. Arraf creo que es un jugador que aporta muchísimo en defensa, pero seguramente aporte más en ataque y que condiciona mucho esa banda izquierda del FC Barcelona. Para mí es la clave del partido y es así porque creo que es el típico lateral, carrilero en este caso, que puede hacer muchísimo daño en esas incursiones al equipo de Xavi Hernández. Veremos a ver cómo lo defienden y veremos a ver si Xavi Hernández sigue yendo al ataque o tiene un Barça con una versión mucho más conservadora respecto a lo que vimos en París. Para mí la clave, os lo dije la semana pasada, del Barça es esa. Que sea el mismo, que Xavi no tira hacia atrás y que obviamente no haga experimentos. Veremos a ver si mañana lo hace o no, pero lo que está claro es que Arraf para mí llegan a la balanza de una forma muy favorable al PSG, que sí que es cierto que llega muy muy presionado porque sabe que un Barça de este calibre le elimine de la Champions es un fracaso tremendo para Luis Enrique y para todo el equipo.